Música Listo, ya estamos al aire Buenas tardes, muchas gracias por estar acá conectados nuevamente a una hora del cacharreo con datos Hoy vamos a ver un tema que en particular a mi me parece súper interesante Porque va como, digamos, busca como solucionar esa imagen que tenemos de los algoritmos de Machine Learning como una caja negra Como algo al que, como un elemento al que uno simplemente le arroja unos datos y se obtienen unos resultados De pronto sin saber mucho qué es lo que pasa por dentro Eso pues, bueno ahorita nuestro invitado nos hablará un poco más de eso Es un tema que también está como muy de moda ahorita como en la investigación Y tiene que ver con la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning Entonces para hablar un poco de este tema nos acompaña hoy Fabián Peña Fabián es ingeniero de sistemas, hizo su maestría en ingeniería de información en la Universidad de los Andes Y también trabajó como desarrollador, como científico de datos del equipo CAOA Ahorita pues Fabián se desempeña como científico de datos, digamos que de forma profesional Y también ha participado en muchos proyectos, en muchas empresas Incluso pues también ha tenido la oportunidad de ser científico de datos líder en varios equipos Y en particular el tema pues del cual nos va a hablar hoy es el resultado de su maestría Que también la hizo en el contexto de todo lo que es pues CAOA Entonces bueno también nos acompaña aquí Juan Pablo Juan Pablo también es científico de datos en CAOA Y pues nada Fabián, estamos muy contentos y pues muy interesados por este tema Entonces si quiere pues nos puede contar un poco de usted Y de pronto también de cómo llegó un poco a este tema O sea, por qué es tan importante este tema Listo Bueno, pues bueno Primero que todo muchas gracias por la invitación Ya como lo dijo José Francisco Mi nombre es Fabián Peña Ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Por algunos años, unos 6 años, 7 años tal vez Me desempeñé como, básicamente como desarrollador de software En algunas empresas Incluso por ahí trabajé unos meses en IBM En otras empresas un poco pequeñas Desarrollando básicamente en Java ¿Sí? Y algo de Angular En el 2017 yo ya tenía la idea desde hace un tiempo Pues de hecho desde antes de terminar el pregrado Que quería estudiar una maestría Y que adicionalmente quería que esa maestría Fuera en temas de aprendizaje automático ¿Sí? En esas épocas a mí también me gustaban mucho Bueno, todavía me gustan mucho los algoritmos evolutivos Y bueno, eso es algo un poquito diferente No es necesariamente lo mismo Pero bueno, venía con esas ideas Desde hace ya bastantes años Y en el 2017 decidí ingresar a la Universidad de los Andes Afortunadamente, digamos que Presenté mi solicitud para vincularme con la Alianza CAOA Como asistente graduado de la Alianza CAOA Estuve trabajando con ellos aproximadamente dos años Y bueno, ahí se aprendieron muchísimas cosas En la maestría La maestría es bastante amplia Pero yo desde el principio ya sabía que era lo que quería Yo dije, yo quiero desenfocarme en aprendizaje automático Algo que sí pasó en el camino Fue que gracias a profes como John Alexis Guerra También empecé a aprender un poco Sobre analítica visual Que fue lo que nos estuvo comentando ya hace unos meses atrás Entonces, pues bueno Por esa época que debió haber sido tal vez finales del 2017-2 Yo dije, yo empecé a pensar Oiga, ¿será que en la literatura? ¿Será que sí hay gente trabajando En algo que intente combinar como las dos disciplinas? ¿Sí? Como el Machine Learning La analítica visual O la visualización de datos ¿Sí? Pues para algo particular Entonces empecé a investigar con eso Me encontré Bueno, eso tomó mucho tiempo de investigación Pero ya después Ya Digamos que yo ya logré armarme como una especie de esquema mental Ya por decirlo de alguna forma En donde básicamente lo que se hablaba a nivel internacional Era de dos cosas De aprendizaje automático interactivo Aprendizaje automático interpretable Empecé a charlar con el profe John Alexis A ver cómo hacíamos un proyecto Más específicamente cómo hacía mi proyecto de tesis en estos temas A él también le gustó Siempre le ha llamado mucho la atención ese tema también Y bueno, duramos casi un año y medio trabajando en esos temas Y bueno, eso como una breve introducción Antes de pasar a algo un poquito más técnico Pero entonces si es un tema de interés O sea, si hay gente investigando en eso Sí Realmente Pues bueno Yo tengo una concepción tal vez De lo que yo he visto por ahí Hay mucha gente que piensa que ciencia de datos Es solamente inteligencia artificial O machine learning ¿Sí? Y creen que eso es básicamente todo Pero realmente cuando uno empieza a trabajar en el tema Empieza pues tanto a nivel profesional Pero pues también digamos que a nivel teórico A nivel académico Pues ya les venía mencionando de un tema muy fuerte Que es la analítica visual Y es cómo cogemos básicamente pues un conjunto de datos Hacemos digamos que alguna especie de transformación visual Para que el usuario final pues lo pueda entender Y pueda digamos que de alguna forma Aumentar sus capacidades de análisis Todo a través de la visualización de información Y lo que uno se da cuenta después de un tiempo Ya cuando empieza a trabajar con esto cada vez más y más Es que bueno Eso es un contexto Un concepto que ha venido cambiando con el tiempo Afortunadamente Pero hay mucha gente que piensa que la visualización de información Es solamente hacer un bar chart Un pie chart O poner un poco de gráficas en un Power BI Y en un tablo Y no es así Que son estrategias Que son herramientas geniales Pero de esa forma ¿Qué es la analítica de datos? En pocas palabras Listo Listo Es básicamente Básicamente lo que uno busca En la analítica visual Es usar técnicas de visualización Técnicas visuales Para transformar y presentar un conjunto de datos De forma que aumentemos las capacidades de análisis del usuario Las capacidades de análisis en algún contexto particular El que ustedes quieran En finanzas En planeación urbana En educación Las que ustedes quieran exactamente Y no quedarnos Sin decir que sea malo Ni mucho menos Y no quedarnos solamente Con la estadística clásica De las medidas de tendencia central De las medidas De las distribuciones de probabilidad Que en definitiva Pues aportan cosas supremamente importantes Digamos que la analítica visual En ningún momento intenta Opacar ese tipo de De disciplinas De prácticas O de ciencias Sino sencillamente Lo que buscan Pues es complementar Complementar la labor que se hace Pues para que un científico de datos Pues tenga una formación Un poco más integral Tal vez también Lo podríamos definir De esa forma Además que yo también Lo percibo Como Como la orientación al usuario Que justamente por eso Es que este programa Se llama Machine Learning Human in the Loop Porque es justamente Justamente involucrar Al humano En eso Y en particular Al usuario Porque como comenta Fabián Pues de pronto Un usuario Digamos no tan técnico Pues puede que Le cueste un poco Por ejemplo Entender Que es una distribución De probabilidad O una medida De tendencia central Pues de pronto Es como un concepto Al cual Pues uno ya está Como muy acostumbrado Pues por trabajar Tanto con datos Pero en un usuario final No necesariamente Sí Y digamos que en parte También para complementar Un poco Antes incluso De llegar A hablar De aprendizaje automático De redes neuronales De reducción De dimensionalidad De clustering De todo ese tipo de cosas El tema que comentaba Ahorita José Francisco De Human in the Loop O es que La traducción en español Es como muy fea Como humano En el ciclo Humano Es un poco difícil Una vuelta En parte También es el objetivo De la analítica visual Sí Y es que Volviendo al tema De las visualizaciones De datos No se trata solamente De poner una foto De un Varchar Y un Varchar Y ahí ya acabó La historia Y ya le presentamos Al usuario Lo que esté ahí Sino que Eso A lo que hace referencia A ese Human in the Loop Es que El usuario Puede interactuar Con esa interfaz gráfica No es solamente Una visualización Propiamente Una pura visualización Estática Sino Es Es toda una interfaz Que le permite Al usuario O que O que tiene habilitada Para el usuario Un conjunto de interacciones Sí Algo tan sencillo Como un click Pero ya cosas más avanzadas Como un filtro Sí Como una agregación De datos Cosas de ese estilo Que Terminan complementando El mismo objetivo Que les comentaba Hace unos minutos Y es aumentar Las capacidades De análisis Del usuario Fabián ¿Y tienes ejemplos De esos que nos dices O esa teoría Que dicen Hay que seguir Algún patrón Para hacer analítica visual O algo así? Bueno Hay una Que Cuando uno Digamos que Se mete En Se empieza a meter En la teoría Sí O sea Lo que quiero decir Más bien Es que Más bien Cuando uno Está como En el mundo Real En En Las Empresas Volviendo al Tema De que Se tiende A creer Que la visualización De informaciones Solamente Ir a poner Un pie chart O un Bar chart En Power BI Sí Que realmente No es así Cuando Le está dando Muy duro A Power BI Que le está dando Muy duro A Power BI No, no, no Bueno A partir de ahora Voy a decir Tablo Sí Entonces Cuando uno Empieza A abordar El problema De la analítica Visual Desde un Contexto Un poco Más Académico Sí Y Pues que Es increíble La cantidad De publicaciones Que salen Cada año En el tema Uno Con una De las cosas Con las que Se podría Encontrar Porque pues Hay bastantes Son con Frameworks Para hacer Analítica Visual Y hay uno Particular Que pues Que digamos Que John Alexis Lo introduce En sus clases Y cada vez Cada vez Lo Como que Lo Lo intento Apropiar más Incluso en las oportunidades En las que he dado Clases de Visualización De información También intento Enseñarlo y demás Porque me parece Bastante útil Entonces es Sencillamente Coger unos datos Coger un problema De la vida real Y pues Como cualquier Framework Como con cualquier Metodología El objetivo Es seguir Un conjunto De pasos Para diseñar La mejor Visualización Que le permita Al usuario Final Entenderlo Y extraer Los insights O lo que En español Sería como Información útil Para el negocio Y bueno Y particularmente El framework Que enseña John Que es el framework De Tamara Eso está compuesto Básicamente Como de tres Pasos O de tres Fases Primero pues Es definir Cuáles son los datos Con los que cuento Bueno Lo Lo más Clásico Lo más común Con lo que uno Se encuentra Pues son los datos En forma De tablas Datos tabulares Pero uno También puede Encontrar Información En forma De árboles En forma De redes Hay muchas Formas De representar Los datos Esto es lo mismo Que el What Why How Es eso Si Exactamente Exactamente Entonces Esa primera parte De identificar Los datos Es el What Si Que es lo que Yo quiero Visualizar Si Y después Viene El El Ve ahora Se me confundieron Las palabras Si El por qué Exactamente Si Y después Entonces Ahí básicamente Lo que uno Hace es Ya tengo Identificados Mis datos Si Intento Coger Las necesidades Del usuario Y abstraerlos A lo que Tamara Llama Conjuntos De De Pares De Action Targets Si De Como De 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 Conceptos Analíticos Si Y De Objetivos Analíticos Si Esas Traducciones En español No me están saliendo Muy bien Si Pero uno Pero digamos Que como Lo que yo puedo Lo que yo podría hacer Al final De ese De esa fase Es tener Una pregunta De negocio La que Ustedes Puedan Se les pueda Ocurrir Y llevarla Al nivel De por ejemplo Ok Lo que yo quiero Hacer es Comparar Distribuciones O identificar Valores Atípicos Si O navegar Que se yo Sobre una Distribución Si Y eso es lo que Tamara propone En su Etapa Etapa Dos Y es Cómo Cogemos Cualquier Pregunta De negocio Y la Mapeamos A estos A estos Pares De Action Talents Es como Un poco Parecido A las Metodologías Que uno Ve Pues en Analítica ¿No? Como Haz un DM Chris DM Exactamente Si Y pues Obviamente Esto ya Está Muchísimo Muchísimo Más Orientado Al Tema De Analítica Visual Porque En Tercera Instancia En Tercera Etapa Ahora Si Viene El How Si Yo Ya Tengo Mis Pares De Action Targets Si Ahora Lo que Tengo Que Hacer Seguido Es Identificar O Es Seleccionar Cuáles Son Las Marcas Y Los Canales Bueno Ahí No quiero Entrar En Más Detalles Técnicos Si Pero Cuáles Son Como Los Las Visualizaciones Si Que Mejor Trabajan Si O Que Mejor Me Van A Permitir Representar Los Datos Si En Respuesta Pues A la Tarea Que Previamente Extraí Si Y Listo Y Ya Para Terminar Yo No Solamente Me En Foco En Decidir Si Voy A Hacer Alguna Visualización Particular Sino También En Cuál Es El Conjunto De Interacciones Que Le Voy A Permitir Al Usuario Pues Que Él Pueda Ejecutar Sobre Esa Interfaz Para Que Pueda Manipular Los Datos Manipular Las Diferentes Visualizaciones Que Yo Le Disponga Y Asimismo Pues Aumentar Sus Capacidades Permitir Descubrir Información Pues Que Sea Útil Que Le Permita Tomar Decisiones Y demás Esto Por ejemplo No tiene Nada De Analítica Cierto No tiene Nada De Porque Es que Yo Lo Quería Como Pues Ya Aterrizar A eso Y es Eso Como ayuda A un Problema Que Yo veo Que Pues Ocurre En Machine Learning Y Yo Lo siento Como Que sea Por la Facilidad Que hay Ahora Por ejemplo Entrenar Un modelo Incluso Pues Ahora Uno También puede Consumir Incluso Muchos Servicios En Nube Que Ya Hacen Toda La Tarea Pero A veces Se Pierde Como Un Poco La Interpretación Y Más Sobre Todo Cuando Se Utilizan Como Algoritmos Un Poco Más Complejos Por Ejemplo Es Mucho Más Digamos Que Intuitivo Entender Los Coeficientes De Una Regresión Lineal A Los En Una Red Neuronal Por Ejemplo Exactamente Eso Pues Aquí Yo Les Les Voy A Poner Acá En La Pantalla Un Meme Y Bueno Seguramente Ustedes Lo Han Visto Machine Learning Aquí Lo pongo en la Pantalla Como Lo que Piensa Que Lo que La sociedad Piensa Que Yo Hago Lo que Mis Amigos Piensan Que Yo Hago Lo que Mis Papás Piensan Que Hago Hago Un Poco De Cosas Sofisticadas De Robótica Cosas Matemáticas Pero Lo que Yo En realidad Hago Es Hacer From SK Learn Import SVM Y Se Queda En Eso Entonces Yo Pienso Que Este Tema Y Lo que Fabián Nos acaba De Comentar De Todas Esas Técnicas De Analítica Visual Pues Ayudan Un poco Como A Contrarrestar Eso ¿No? O No sé Usted Cómo Lo Ve Fabián Si Uno De Los Digamos Que Uno De Los Esquiz De Científico De Datos Debería Ser También Estar Debería O sea Un Científico De Debería Estar En La Capacidad De De Presentar Sus Resultados De Forma Adecuada ¿Cierto? Eso Tal vez Lo Podemos Tener Ya Un Poco Más Claro Los Que Solemos Trabajar En Esto Porque Nos Tocan El Día A Día ¿Sí? Nosotros En Muchas Ocasiones No les Presentamos Los Resultados A Otro Científico De Datos ¿Sí? O Al Científico De Datos Líder En Muchas Ocasiones Nos Toca Nos Toca Ir A Presentar Esos Resultados Al Gerente Mismo De La Empresa ¿Sí? En Donde Sea Que Uno Trabaja Y Si No Es Una Empresa De Tecnología Si No Es Una Empresa De Retail Si Si Es Un Banco Pues Con Más Veras El Equipo Científico De Datos Debe Estar En La Capacidad O Debería Transformar De La Mejor Forma Posible Esos Coeficientes ¿Sí? O Esa Medida De Error De Las Que Hablaba Ahorita José Francisco A Una Terminología A Un Impacto Por Decirlo De Otra Forma Digamos Que Más Práctico Para El Negocio Particular ¿Sí? Entonces Y Ahí Entonces Empecemos A Hablar Un Poquito De También Cuál Es El Papel Del Machine Learning En Todo Este Tema Y Es Ok Partimos Partimos Del De Que La Analítica Visual Es Genial Es Es Digamos Que Nos Ofrece Un Conjunto De Herramientas Unas Posibilidades Bastante Bastante Llamativas Bastante Útiles Menciono Llamativas Porque En Últimas Es Lo Que Nuestro Usuario Nuestro Público Objetivo Ve ¿Sí? No Solamente En Términos De Que El Gráfico Se Ve Bonito Sino Que Realmente Le Está Proporcionado Algún Tipo De Información Útil Pero Eso También Tiene Sus Limitaciones ¿Sí? Primero Porque Bueno Porque Muchas Veces Yo No Puedo Hacerlo No Puedo Mostrar No Puedo Hacer Un Análisis Complejo Digamos Por Ejemplo A Nivel De 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 Clasificar De Mirar Si Problema De Ese Tipo No Lo Puedo Resolver Solamente Con Analítica Visual No Ese Tipo De Problemas Que Se Aborda Ahí Ahí Es En Donde En Efecto Viene El Machine Learning Que También Tiene Una Cantidad De Años Por Detrás En Desarrollo Y Lo Que Buscamos Es Entonces Ok Ya Tenemos La Analítica Visual Ya Tenemos El Human In The Loop Interactuando Con Los Datos Si Y Si Ahora Le Ponemos Un Modelo De Machine Learning Por Detrás Y Si Hacemos Que El Usuario No Interactúe Solamente Con Los Datos Filtrándolos Agregándolos Sino Que También Interactúe Por Ejemplo Con El Modelo De Machine Learning En Si Entonces Ahora Nosotros Estudiamos O Queremos Responder Preguntas Del Estilo Si Nosotros Le Proporcionamos Al Usuario Esas Capacidades Complementarias Que Tanto Gana El Usuario En Compensación Si Y Una De Las Cosas Que Puede Ganar Por Ejemplo También Es Que Es Que Ese Modelo De Caja Negra Del Caja Que Entre Comillas Ya No Se Da Caja Negra Si Y Eso En Que Medida Se Da Pues Depende Mucho Del Al Al Tarea Que Quiera Estar Resolviendo Y Todo Volviendo Por Ejemplo El Caso También De La Regresión Lineal Y De Sus Coeficientes Pues Que Pasa Si Por Ejemplo Ese Usuario Final Que No Es Ni Un Estadístico Ni Un Científico De Datos Si Puede Ver Digamos Que Bueno Tiene Su Interfaz Carga Sus Datos Si Hace Algo Tan Sencillo Como Oprimir Un Botón En Donde Que Dice Como Entrenar Entrenar Modelo De Regresión Para Que Me Prediga Cuanto Voy a Ganar El Mes Que Viene Por Ejemplo Si Entonces Ahora Eso Es Digamos Que Un Escenario Básico Pero Si Ahora Complementariamente Le Proporcionamos Al Usuario La Capacidad De Que Vea Los Coeficientes En La Misma Interfaz Hasta Ahí Ok Bueno Esos Coeficientes Pueden Ser Un Poco Grises Todavía Todavía O sea Son Un Pedacito Dentro De Ese Modelo Que Sigue Siendo Negro Pero Hacia Ahora Él Dice Sabe Que Es Que Yo Quiero Entrenar Mi Regresión Lineal Solamente Con Un Subconjunto De Los Datos O Solamente Con Un Subconjunto Conjunto De Las Características De Los Atributos Que Tiene Disponibles Para Entrenar El Modelo Si Él Filtra Sus Datos Le Dice Reentréneme Mi Modelo Ahora Eso Pues Le Proporciona Unas Nuevas Medidas De Error Si Que Pueden Ser Mejores Pueden Ser Peores Y Adicionalmente Él Puede Observar Inmediatamente Que Hay Un Cambio En Los Coeficientes De La Regresión Si Que Pueden Ser Más Pueden Ser Diferentes Pueden Ser Muy Parecidos Pero Después Él Coge Otro Subconjunto De Los Datos Vuelve A Reentrenar El Modelo Y Y Y Lo Que Ve Es Otra Cosa Si Entonces ¿Cuál Es la Intuición Detrás De Todo Esto Que A Pueda No Estar Pueda No Realmente Estar Entendiendo Cómo Se Está Entrenando Por Detrás Esa Regresión Si El Algoritmo De Optimización Y Demás Sencillamente Con Que Él Tenga La Capacidad Si De Que De Si Él De Que Si Y Él Automáticamente Ve Los Resultados Si Él Puede Ya Estarse Llevando Puede Pues Bueno Digamos Que Puede Ganar Varias Cosas Uno Una Cosa Que Podría Ganar Es Un Poco De Confiar Un Poco Más De Confiabilidad Sobre Lo Que Está Haciendo Por Allá Por Detrás Si Es Ese Modelo De Caja Negra Si Y Es Que Bueno Lo Que Como Uno Como A que A que Sencillamente Lo que Hizo Por Allá El Científico De Datos Y Lo Que Vino Y Le Entregó Es Como Por Decirlo Así La Verdad De Dios Es Lo Mejor Que Se Puede Lograr Y A partir De Esos Resultados Es Sencillamente Está Limitado A tomar La Mejor Decisión Que Pueda Tomar Si Digamos Que Ahí Se Intenta Romper Ese Un Poco Ese Paradigma Tradicional Y Es Que Ese Usuario Final Este En Digamos Que Con Sus Mismas Capacidades Con Lo Que Tiene A La Mano Puede Interactuar Con El Modelo Con Los Datos Y Demás Y El Mismo Pues Pueda Generar Una Mejor Confiabilidad De Lo Que Su Modelo Está Haciendo Por Allá Por Detrás Si En Donde Pueden Haber Algunos Tipos De Sensibilidades En Los Modelos Si Los Modelos Están Sesgados Por La Razón Que Sea Si Hay Varias Cosas Que Se Empiezan Que Se Empiezan A Ganar Ahí ¿Tienes Algún Ejemplo Práctico Que Por Ejemplo Nosotros Podamos Ver Así Listo Permítame En Un Segundo Ah Bueno Yo Puedo Compartirles Aquí Pantalla ¿Cierto? Si Si Listo Ahí Ya Están Viendo Perfecto Listo Bueno Entonces Aquí Obviamente Aquí El Objetivo No Es Navegar Sobre Toda Esta Presentación Ni Más Faltaba Permítanme Y Ubico Lo Que Lo Que Quiero Mostrarles Entonces Sin Entrar Mucho En Detalle En Qué Es El Deep Learning O Cuál Es El Propósito De Las Tareas De Clasificación O Detección Objetos En Imágenes Primero Por Ahora Por Ejemplo Solamente Intentemos Entender Un Poco Qué Es Lo Que Está Aquí En Esta Pequeña Animación Que Les Estoy Mostrando Si Entonces Pues Bueno Partimos Partamos De Esa Tarea Digamos Que Ya Es Ampliamente Conocida En Este Campo Y Es Yo Tengo Una Imagen De Base Y Yo Quiero Saber Qué Animal Está Ahí O Si Hay Una Persona O Si Hay Cualquier Otro Tipo De Cosas Listo Tradicionalmente Y Lo Que Se Intenta Lo Que Se Está Intentando Romper Con Todos Estos Con Todo Este Human In The Loop Si Es Que Ya Como Que Ok Tenemos Mi Modelo Entrenado Yo Lo Monto En Un Servidor Y Cada Que Me Llegué Una Nueva Imagen El Sencillamente Me Dice Qué Objetos Es Qué Objetos O Qué Animales O Qué Personas Son Las Que Están Ahí Si Que Es Como Tradicionalmente Se Hace Entonces No Ahora Lo Claramente Si Y Lo Intentamos Acercar Un Poco Más Al Usuario Y Cómo Lo Acercamos Pues Proporcionándole Por Ejemplo Esta Pequeña Interfaz Que Está Acá Si Y Hay Esto Y Digamos Que Estas Estas Figuritas Que Están Acá Abajo Es Algo Es Intentar Descifrar Cómo Es Que Una Red Está Aprendiendo Por Debajo Si Si Pues Hay Hay Una Cantidad Grandísima De Neuronas Si Cada Una De Esas Neuronas Tienen Unos Parámetros Y Demás Pero Realmente Eso Que Traduce En Términos De La Imagen Ahí Estás Visualizando La Representación En Las Neuronas Según La Imagen Que Se Ve Arriba Cierto Si Exactamente Entonces Yo Tengo Mi Modelo Entrenado Es Cierto Que Por Ahora Es Una Caja Negra Ahora Yo Quiero Yo Quiero Digamos Que De Cierta Forma Validar Lo Que Ese Modelo Entrenó Y La Forma En La Que Lo Quiero Validar Es Pasándole Esta Imagen En Donde Tengo Un Perro Y Un Gato Y Yo Quiero Ver Entonces Ahora Qué Fue Lo Que Entrenó Y Ya Intentamos Digamos Que Como Que Ponerlo En Otros Términos Un Poco Más Dicientes Pero Quiero Ver Qué Es Lo Que Entrenó En Términos De Esta Imagen En Donde Hay Un Perro Y Un Gato Listo Y Aquí Hay Dos Conceptos Asociados Digamos Que Para Muchos Por Mencionar Hablemos Particularmente De Dos Y Es Ok Mi Red Neuronal Tiene Por Dentro Si Un Conjunto De Neuronas Y De Capas Que Tienen Un Un Montón De Parámetros Si Y Si Yo Cojo Todos Esos Parámetros Y Les Aplico Un Conjunto De Transformación Un Conjunto De Transformaciones Si Y Después Las Intento Visualizar Si Es Una Tarea Que No Es Trivial Claramente Si Yo Intento Visualizar Todos Esos Parámetros Que Hay Por Allá Por De Este Estilo Si Que Se Están Viendo Aquí Abajo Y Es Por Ejemplo Ver Que Hay Algunas Zonas De La Red Neuronal Que Se Enfocan En Aprender Las Orejas Del Perro Si Y Hay Otras Que Se En Aprender Más Como El Hocico O Más Como La Cabeza La Nariz Exacto Y Por Otro Lado Unas Características Similares Pero Ya No Para Y Básicamente Eso Es Lo Que Intentan Hacer Digamos Que Algunos Investigadores Cuando Cogen Un Algoritmo De Deep Learning Que Me Está Detectando Objetos En Una Imagen Y Ahora Dicen Yo Quiero Coger Ese Modelo De Caja Negra Quiero Destaparlo De Alguna Forma Y Ver Todos Es Números Todos Es Parámetros Que Hay Por Allá Por De Abajo Que Significan Si Y Que Significan En Este Caso Es Ponerlos En Términos De De Las Mismas Imágenes Excelente Usando Para Entrenar O Para Predecir O Lo Que Sea Si Este Es Un Ejemplo Mucho Más Difícil No Porque Supongo Que Las Capas De Una Red Duronal Son A A A A A A A A Menos Que Seas Un Artista Entonces Puedes Decir La Primera Capa Es Las Orejas La Segunda Capa Si Porque La Forma La Que Está Construida Una Red Neuronal Profunda Si Es Básicamente Que Yo Tengo Un Conjunto De Arquitecturas De Capas Si Varias Arquitecturas De Capas Por Decirlo De Alguna Forma Si Varias Redes Pequeñas Con Capas Diferentes Que Me Conforman Una Red Más Grande Si Y Lo Que Y Después De Analizar Todo Eso Que Hay Por Allá De Investigar Que Es Lo Que Suele Como Interpretar Todo Eso Que La Red Aprende Por Allá Por De Abajo Si Pues Lo Que Estos Investigadores Se Han Venido Dado Cuenta Por Ejemplo Es Que Hay Una Parte De La Capa Si Un Conjunto De Neuronas O De Capas Que Es 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 En Aprender Algunos De Los Rasgos De Los Objetos Que Y Es Por Ejemplo Y Ahí Es Cuando Por Ejemplo Volvemos A Lo Que Ahorita Les Mencionaba Y Es Que Hay Un Conjunto De Capas Que Se Encargan De 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 Alguna Forma De Entrenar De Aprender Cómo Se Comportan Cómo O Cómo Se Dibujan Tal Vez Las Orejas De Un Perro Versus Las Orejas De Un Gato Si Y Si Yo Ahora Le Pusiera Un Pato Si Yo Usé Patos Por Ejemplo Para Entrenar Mi Red Neuronal Pues Seguramente También Habrían Otro Conjunto De Neuronas Otro Conjunto De Parámetros Y Bueno Hay Muchas Formas En Que Lo Podemos Ver Que Muy Seguramente Lo Que Hicieron A Lo Largo De Todo Su Entrenamiento Es Aprender A Identificar Los Patos No Tienen Orejas Pero El Pico El Pico Del Pato Versus Versus El Hocico Del Perro Y El Hocico Del Gato Y Así Con Todos Los Objetos Que Haya Usado Para El Entrenamiento Algún Ejemplo Que No Sea Tanto De Red Neuronales Que sea Más Sencillo De Pronto También Yo Entiendo El Concepto Igual También En La Red Neuronale Entonces Por ejemplo Si Tiene Una Fruta Una Se Caracterizaría Por Entender El Color Otro El Tamaño Otra La Textura Y En Ese Orden De Ideas Yo Tendría Unas Capas Acá Visualizadas Como Las Tiene Esto En La Presentación Que Me Mostraran Esas Imagens Si Pero No Se Si Por ejemplo La Red Neuronal Considero Yo Que Es El Modelo Más Difícil Para Representar Por Lo Que Acabas Si Claro Entonces Pues Obviamente Obviamente Hay A pesar De Que Es Un Tema De Investigación Relativamente Nuevo Ya Hay Mucho Trabajo En El Tema Si En Lo Que Es Interpretable Machine Learning Pero Pues Uno Podría Partir De 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 Lo Más Básico Si Y Es Cuál Es El Modelo Cuál Es La Familia De Modelos Que Son Más Fácilmente Interpretables Si Y Yo no empezaría a hablar Por ejemplo De Los Árboles De Decisión Que Es Una Forma Muy Fácil De Pues Tanto De Entrenar Como De Representar Ese Conocimiento Que Ese Árbol Logra Capturar De Los Datos Porque Son Básicamente Unas Lo Que Podría Ser En Otros Términos Unas Reglas De Decisión ¿Sí? Unas Reglas De Decisión Explícitas Que Yo Las Puedo Extraer De Y Visualizarlas En Una Estructura De Árbol En Donde Pues Hay Un Nodo Principal En Donde Hay Una Regla De Decisión Maestra Por Decirlo De Alguna Forma Y De Ahí Para Abajo Comienzan A Ver Un Conjunto De Bifurcaciones ¿Sí? En Donde Lo Que Se Comienzan A Evidenciar ¿Sí? Son Un Conjunto De Subreglas ¿Sí? Todas Encadenadas O Estructura De Árbol Hasta Que Llego A Las Hojas Del Árbol En Donde Ya Me Representan Mi Decisión Final Si Es Perro O Si Es Gato Pero Bueno Un Árbol De Decisión Obviamente No está En La Capacidad De Identificar Mi Imagen Es Objetos En Una Imagen Pero Si Por Ejemplo Algunos De Los Casos Típicos En Donde Por Ejemplo Si El Cliente Del Banco Si Si La Persona Que Llegó A Solicitar El Crédito En Banco Va A Pagar O No Va Pagar Sus Cuates Si Eso Sería Como Uno De Los Casos Típicos Que Se Puede Atacar Con Árboles De Decisión Y Donde Viene La Complejidad De Esto También Alejándonos Un Poquito De Esto Que Es El Caso Más Complejo De Esto Que Les Mostré Acá Pues Que Hay Un Ramillete De Algoritmos Inmenso Si Partimos De Los Árboles De Decisión Pero También Podemos Partir Modelos De Regresión De Las Máquinas De Soporte Vectorial Si Y Cada Uno De Estos Algoritmos Tiene Una Forma Difícil Tiene Una Forma Diferente De Aprender Si Tiene Un Conjunto De Parámetros E Hiper Parámetros Que Representan Digamos Que Cosas Diferentes Al Nivel Del Modelo Y Digamos Que Muy A Grandes Rasgos Muy En Primera Instancia Podríamos Decir Que Cada Uno De Estos Modelos Si Yo Quisiera Entrar A Definir Algún Método Algún Mecanismo Complementario Para Ganar Algún Tipo De Interpretación O De Explicación Sobre Sobre Cada Algoritmo O Sobre Cada Familia De Modelos Si Pues Prácticamente Yo Tendría Que Hacerlo De Forma Diferente Si A A Mi Esto Me Parece Chévere Porque Digamos Que Lo Obliga Uno El Mismo De Desarrollar Por Ejemplo Esta Aplicación Ya Uno Se Tiene Que Meter Y Saber Bien Cómo Funciona Pues Por Ejemplo En Este Caso Las Redes Neuronales Exactamente Si Y Para Eso Entonces Por Ejemplo Permítanme Aquí Mencionarles Un Minuto Este Otro Trabajo Que Es Bastante Interesante Si El Que Está Aquí Al Lado Izquierdo Que De De Está Un Todo Está Estrechamente Relacionado Lo Que Vemos Aquí A La Izquierda No Son Algoritmos De Clasificación No Son Algoritmos De Regresión Son Mases Algoritmos De Es Un Algoritmo De Reducción De Dimensionalidad Más Específicamente El 10.000 Que Básicamente Que Es Lo Que Hacen Coger Un Dataset De Altas Dimensiones Si Piensen Ustedes En Una Tabla De De 50 Atributos Diferentes Que Obviamente Para Un Usuario Es Muy Difícil Entender De Esos Datos Incluso Poder Visualizar A Partir De 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 Las Gráficas Convencionales Cuáles Cuáles Patrones Si Hay Subyacentes Debajo De Todo Ahí Dentro De Toda Esa Dentro De Estos Algoritmos De Reducción De Dimensionalidad Hay Muchos Disponibles Es Llevarme Todos Esos Datos A Un Plano O A Un Espacio Si En Dos O En Tres Dimensiones Si Pero Lo Que Van A Hacer Es Es Intentarme Intentar Visualizarme Esos Datos En Un Espacio De En Una En Una Gráfica De Este Tipo Si Pero En Donde O sea Pero Los Puntos No Están Dispuestos Ahí De Forma Trivial Si Una Intuición Muy 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 A grandes Rasgos Que Uno Podría Tener Es Que Si Yo Tengo Dos Instancias De Datos En Mi Datasel Grande Que Son Muy Parecidos Si Volviendo Por Ejemplo Volviendo Al Caso De De Los Créditos En El Banco Si Si Yo Tengo Dos Personas Que Tienen Los Mismos Ingresos Que Tienen La Misma Capacidad De Endeudamiento Que Tienen Su Misma Historia Crediticia Y Demás Personas Muy Parecidas Pues Mi Algoritmo De Reducción De Dimensionalidad Lo Que Va A Hacer Es Cogerme Esos Dos Puntos Y Ponérmelos En Este Plano De Forma Muy Cercana Si Y Si Yo Por El Contrario Si Yo Tengo Dos Personas Que Son Muy Diferentes Si Que Tienen Muy Una 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 Capacidad De Endeudamiento Y Unos Ingresos Muy Distantes Si Pues Lo Que Va A Intentar Hacer El Algoritmo Es Cogerme Esos Dos Puntos Y Alejármelos Si Ponérmelos Muy De Forma Muy Alejada Si Y Básicamente Lo Que Se Hace Digamos Que Uno De Los Uno De Los Tantos Propósitos Que Puede Tener Esta Reducción De Dimensionalidad Es Permitirle Al Usuario Si Detectar Patrones Si Como Por Ejemplo Si Yo Tengo En Mi En Digamos Que En Mi Dataset Completo De Clientes Si Yo Tengo Grupos De De Clientes Si Que Se Parecen Entre Los Clientes De Un Mismo Grupo Pero Que Son Muy Diferentes Entre Clientes De Diferentes Grupos Si Y Yo Poder Complementariamente Tomar Decisiones Si En Donde Por Ejemplo Los Clientes Del Grupo Uno Yo Les Apruebo El Crédito Sin Ningún Inconveniente Si De Primerazo En El Grupo Dos Si Yo Les Apruebo Los Créditos Pero Con Algunas Condiciones Particulares Y Si Más Bien A Los Clientes Del Grupo Tres Yo Definitivamente Les Rechazo El Crédito Porque No Me Van A Pagar Esto A mí Me Parece Chévere Porque No Está Tan Orientado A Los Módulos Sino Más A Los Datos ¿No? Claro Claro Sí 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 Porque Miren Que Aquí El Objetivo O sea Aquí El Objetivo No Es Saber Si Me Va A Pagar O No Me Va A Pagar Si Eso Yo Lo Hago A Través De Un Algoritmo De Clasificación Aquí Lo Que Yo Estoy Haciendo Es En Primer Medida Entender Cómo Se Comporta Mi Universo De Clientes Sí Y Ahí Vienen Los Temas Interesantes Que También Abordo Mucho En Mi Tesis Es Cómo Usamos Estos Algoritmos De Reducción De Dimensionalidad Para Hacer Análisis Exploratorio De Datos Sí Y Una Forma De Hacer Ese Análisis Exploratorio Es Identificando Grupos Instancias De Datos Que Se Parecen Pero Que Se Diferencian Con Otras Instancias De Datos Yo De hecho Vi Esta Semana Fabián Que John Alexis En Su Cuenta De Twitter Puso Una Herramienta Muy Parecida A Esta Si Yo La Vi Y Le Le Mandé Su Red Cuando yo Estaba Haciendo Este Trabajo Estamos Hablando De Hace Ya Casi Dos Años Esta Herramienta Tiesny Era Como La Más Conocida La Top Por Así Decirlo Pero Por Esa Época También Salió Otra Que Se Llamaba Umap Y Tenía Otra Otra Cantidad De Bondades O Pues Así Lo Estaban Vendiendo En Su Momento Y Pues Parece Que Sí Ha Funcionado Muy Pero Usaba Otros Mecanismos De Aprendizaje Hablaba Por Allá De Unos Manifolds De Una Cantidad De Cosas Complementarias Pero Realmente En Términos Muy Generales Lo Que Intentaban Hacer Era Lo Mismo Sí Es Coger Un Dataset De Altas Dimensiones Sí Llevarlo A Dos Dimensiones Para Ver Qué Estructuras Qué Patrones Emergían De Costers Sí Y Bueno Y Algo Que No Les He Mencionado Pero Pero Digamos Que Nosotros Nos Pareció Extremadamente Importante Evaluarlo Y Es Cómo Llevamos Todo Cómo Estamos En el Contexto De Analítica Visual Realmente Es Cómo Cogemos Estos Algoritmos De Reducción De Dimensionalidad En el Contexto De Análisis Exploratorio De Los Datos Pero Cómo Los Acercamos Al Usuario Lo Más Que Podamos Sí Hasta El Punto De Decir Cómo Cogemos Estos Algoritmos Y Los Ponemos A Ejecutar En El Navegador Sí Para Adicional Los Algoritmos De Machine Learning En El Navegador Para Adicionalmente Poder Tener Algo Para Que El Usuario Final Tenga Algunas Bondades Complementarias En Donde Por Ejemplo Supongan Ustedes Que Mi Usuario Final No Es Un Científico De Datos No Es Un Estadístico Ni Nada De Estos De Estos Perfiles Es Es No Tiene La Infraestructura Para Correr Todo Eso Y Es Un Líder De Aria Ahora se puede Por Ejemplo Fabián Correr TensorFlow En En El Navegador No Cierto Eso Es Como Exactamente Exactamente TensorFlow JS Ya Salió También Hace Como Dos Años Salió Como Por La Misma Época En La Que Yo Estaba Haciendo Esta Tesis Y El Objetivo Lo Que Digamos Que La Forma En La Que Nosotros Usamos Estos Estos Modelos En El Navegador Era Sencillamente Que El Usuario Tuviera Su CSV Lo Pudiera Cargar El Navegador Ahí Mismo Pudiera Seleccionar Qué Características De Los Datos Prender Y Cuáles Apagar O sea Cuáles Quería Tener En Cuenta Para Su Aprendizaje O No Si Aquí Pudiera También Complementariamente Aquí Digamos Que Haciendo Una Revisión Muy Rápida Sobre La Interfaz Pudiera Adicionalmente Filtrar Por Ejemplo Los Datos Si Digamos Que Algún Subconjunto No Era De Datos No Era De Su Interés Pues Sencillamente Poder Removerlos Si Y Aquí Viene La Parte Interesante Y Es Le Proporcionamos A Él Unos Controles Para Que Pudiera Entrenar Modelos De Reducción De También Un Algoritmo De Clustering Si Todo En El Navegador De Una Vez Visualizar Los Resultados En Esto Que A Veces También Se Conoce Como Un Embedding Que Desafortunadamente No Tiene Una Traducción Al Español Si Pero Es Ok Yo Aquí Cargo Un Dataset Que Tiene Aquí Mal Contado Son Como Unas Diez Columnas Si Y Uso Mi Algoritmo De Reducción Diez Columnas Y Convertirlas En Solamente Dos Columnas Que Tengan Un Significado Complementariamente Yo También Le Quisimos Proporcionar Al Usuario La Posibilidad De Que Él Entrenara Un Algoritmo De Clustering Pusimos El Más Sencillo El K Means Si Porque Porque Era Como Hacer El Mismo Análisis De Los Datos Desde Dos Perspectivas Diferentes Si El Algoritmo De Reducción De Dimensionalidad Me Construía Un Un Digamos Que Un Plano De Los Datos Dos Dimensiones De Los Datos En El Eje X Y En El Eje Y Pero El Algoritmo De Clustering Era El Que De Alguna U Otra Forma Realmente Me Dice Si Hay Un Conjunto De Clusters Si Si Digamos Que Si Hay Clusters O Grupos De Datos Digamos Que Identificables En Los Datos Si Por Ejemplo Yo Aquí Podría Hablar De Que Este Es Un Cluster Si Y Aquí No Están Tan Fácilmente Separables Pero Yo Podría Hablar De Que Los Puntos De Esta Otra Región Me Conforman Estos Clusters Los Puntos De Esta Región Aquí Arriba Me Conforman Otro Cluster Si Entonces Lo Que Les Digo Era Solamente Como Para Hacer El Que A veces Entender Por Ejemplo El Resultado De Un Análisis De Reducción De Dimensionalidad No Es tan Intuitivo Tampoco Por Ejemplo Entender Que Significa Un Ej Y Que Significa El Otro Si Y Desafortunadamente Eso Va a Seguir Así Al Menos Por Mucho Tiempo Por Mucho Tiempo Digamos Que Bueno Está El Algoritmo De Reducción Dimensionalidad Más Básico Que Es El Principal Component Analysis Análisis De Componentes Principales Si Uno Digamos Que Eventualmente Podría Intentar Darle Una Intuición Ahí Que Al Componente Principal Primero Al Componente Principal Segundo Y Demás Pero Sigue Siendo Un Poquito Gris Y Aquí Si Es Todavía Peor Todavía Peor Porque Por Ejemplo El Ties Ni Y El Un Son Algoritmos De Reducción De Dimensionalidad Que Adicionalmente Son No Lineales Si Entonces En Definitiva Darle Una Interpretación A Estos Ejes Es Muy Complicado Esa Fue Digamos Que Una De Las Razones Por Las Cuales También Quisimos Involucrar El Hacer Hacer Ejes Análisis De Los Datos Es Importante Claro Es Importante Que Como Mínimo Sea Como Un Experto O Una Persona Que Tiene Intuición Sobre El Dominio Si Claro No Hemos Llegado Hasta El Nivel De Que Una Persona Totalmente Principiante Que No Tenga Ni Conocimiento Del Dominio Ni Conocimiento De Ciencia Datos Use Estas Herramientas Hasta Ya No Hemos Llegado Si Pero Bueno Digamos Que Partiendo De Que El Hecho De Que El Usuario Tiene Al Menos Alguna Intuición De Los Datos Si Y Dado Que Estos Ejes Y Que Incluso Los Clusters Si Que Se Representan Aquí En Este Mismo Plano Como Colores Si Partiendo Del Hecho De Que Eso Sigue Un Poco Gris Si Un Poco Difícil De Entender Por Eso Fue Que Complementariamente Le Proporcionamos Al Usuario Bueno Algo Tan Sencillo Como Una Tabla De Los Datos Si En Donde Por Ejemplo Que Pasa Si El Usuario Quiere Seleccionar Tal Como Se Ve Acá Esta Zona Y Quiere Analizar Los Datos Quiere Ver El Detalle De Los Datos Que Están Ahí Dispuestos Si Lo Que Se Esperaría Ver Acá En Esta De Alguna Forma Confirmar Que Esos Datos De Ahí Que Esas Instancias De Datos Si Se Parecen Si Versus Todos Los Demás Si El Algoritmo De Reducción De Dimensionalidad O De Clustering Se Ejecutaron Adecuadamente Y De Pronto Ahorita Hablamos Un Poco De Eso Lo Que Debería Pasar Es Que Un Filtro De De Datos Cercanos Si Sean Muy Parecidos Y Complementariamente Están Estas Visualizaciones De Acá Si Y Es Que Bueno Yo Tengo Cada Uno De Los Atributos Cada Gráfica De Esta Cada Gráfica Que Está Acá Me Muestra La Distribución De Los Atributos Que Yo Usé Para Entrenar Mis Algoritmos Si Lo Mismo Cada Color Me Representa Los Clusters Que Se Entrenaron Acá Si En Este Algoritmo De K-Means Si O El Atributo Que Yo Le Dije Acá Que Quería Que Se Usara Como Clases Si O Para Diferenciar El Color Si Y Bueno Esto Aquí Tenemos Una Foto Ahorita Entramos A La Herramienta De Pronto Si Tenemos El Tiempo No Se Como Estamos De Tiempo Pero Básicamente El Objetivo Es El Mismo Que Con El De La Tabla Y Es Que A medida Que El Usuario Seleccione Una Región De Los Puntos Si Que Se Espera Que Esos Puntos Se Parezcan Si Que Eso Pueda Confirmarlo Tanto A Nivel De La Tabla Como A Nivel Aquí De La Distribución De Los Datos Si Que Se Va A Filtrar Solamente Con La Región De Datos Que Tiene Seleccionada Si Como Estamos De Tiempo Si Yo Abro Esto No 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 Ahí Nos Alcanza A Mostrar La La herramienta Mientras La Abriendo Javier Aquí Pues Yo Me Pregunto Como Por Unos Temas Más Técnicos Todo Esto Está Desarrollado En Javascript Es 100% Javascript O sea No Tiene Nada No Tiene Server No Tiene Server Exactamente Ok Ok Y Cómo Es Desarrollar Pues Digamos Todos Estos Temas Que Por ejemplo Uno Está Más Acostumbrado A Trabajarlos En Python O En R Cómo Se Hace En Javascript Bueno Realmente Realmente Pues Yo Soy De Los Ingenieros O Desarrolladores Que Creo Que Tiene La Tendencia A Crear Que Bueno Si Uno Tiene La Lógica Clara No No Debería Haber Problema Por Migrar Entre Un Mayor Problema Por Migrar Un Lenguaje Y Otro Yo Le digo Es Porque Uno En Python Pues Uno En En Python Ya Todo Hecho Así Como Veamos En El Memo Uno Es In Port Camins Y Ya No No Se Si En Javascript Pues Yo La Verdad No He Trabajado Muchos Temas De Machine Lening En Javascript Si Hay Algo Similar ¿O Es Más Como A Pedal Que No Tiene Que Hacernos No 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 Digamos Que Obviamente Claramente Javascript Para Análisis De Datos No Está Al Bien Proporcionan Muchas Herramientas Para Hacer Filtros O Transformaciones De Datos Y Hay Muchas Librerías Ya Que Están Escritas Sobre D3 Y También Está El Mismo TensorFlow En Su Versión De Javascript Si Y También Hay Mucha Gente De Forma Independiente Que Ha Desarrollado Por Ejemplo El K Means Y Por Ejemplo El DS Ni Si Para Que Corran Digamos Que Para Que Hay Como Un Equivalente ¿Hay Que Learn En Javascript O Es Más Como Cosas Separadas Pues Al Menos No Que Yo Conozca Si Está Está El TensorFlow JS Pero Como Ustedes Saben TensorFlow Antes De Entrar A Keras Si Es Una Librería Un Poco Más De Bajo Nivel Si Y En TensorFlow Pues Claramente También Está Implementado Lo De Los Tensores Lo De Las Capas Si Hay Varias Cosas Ahí Ya Implementadas Pero Lo Que Les Digo Es Una Librería De Bajo Nivel Si No Es Tan Sencillo Como Que Ok Entréneme Un Multilayer Perceptron Estos Son Mis Datos Y Arrójeme El Resultado Ahí Todavía Creo Que Aquí Algo Importante Esto Está Público Es Decir Acá Podemos Poner Este Link En La Descripción Del Video Y Los Que Están Interesados Pueden Entrar Ese Link Y Hacer Exactamente El Mimo Ejercicio Exactamente Exactamente Si Señor Entonces Les Menciono Muy Rápidamente Cuál Es El Propósito General De Esta herramienta Antes De Hablar De Analítica Visual Antes De Hablar De Machine Learning El Propósito De Esta Herramienta Es Sencillamente Que El Usuario Pueda Hacer Análisis Exploratorio De Datos De Altas Dimensiones Si Y Aquí Tenemos Algunos Ejemplos Si Vamos A Entrar Con Este Que Es Vamos A Probar Este Que Es Un Poco Difícil Es Un Dataset De Cans Si Entonces Pues Bueno Ahí Se Corren Algunas Cositas Por De 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 Perfecto Pero Una De Las Primeras Cosas Que Nosotros Disponemos Es Esta Y Es Una Herramienta Desarrollada Por John Alexis Que Se Llaman A Bio En Donde Yo Puedo Hacer Varias Cosas Como Ordenar Los Datos Si Por Algún Atributo Particular O Algo O Lo Que Yo O Lo Otro Que Puedo Hacer Era Lo Que Yo Les Mencionaba Y Era Filtrar Tener Solamente Un Subset Para Yo Hacer Análisis Complementario Análisis Exploratorio Solamente Sobre Ese Subset En Nuestro Programa De Analítica Visual Está Más En Detalle En A Bio Por Si Lo Quieren Ver También Vamos A dejar Acá El Link En La Descripción Del Video Perfecto Listo Complementariamente Yo Le Digo Ok Yo Quiero Usar El Atributo De Diagnóstico Si Para Para Pintar Mis Puntos Y Para Pintar Estas Distribuciones Que Están Acá Es Como La Clase Si Exactamente Recuerden Que Estoy En Un Análisis De En Un Ejercicio De Análisis Exploratorio Entonces Sencillamente Lo Que Yo Quiero Hacer Es Ver O Una De Las Cosas Que Yo Podría Hacer En Este Contexto Es Ver Cómo Se Comportan Los Los Pacientes Que Tienen La Enfermedad Versus Los Que No La Tienen Listo Aquí Tengo Pues Todo El Conjunto De Atributos Que Tengo Disponibles Si Menos El ID Y Menos El Diagnóstico Mismo Si Y Por Ejemplo Yo Aquí Le Digo Reentréneme El Tien Si Con Esos Atributos Particulares Tiene En Cuenta Atributos También Categóricos No Eso Es Digamos Que Uno De Los Dolores Grandes De La Mayoría De Métodos De Aprendizaje Automático Y Es Que Solamente Trabaja Con Datos Numéricos Si Si Yo Bueno Si Yo Tuviera Por Ejemplo Atributos Categóricos Pues Lo Que Tendría Que Hacer Es Pre Procesarlos Previamente Antes De Pasarlos A Esta Herramienta En Donde Usa Estrategias Como Por Ejemplo One Potent Coding Para Poderlos Visualizar Aquí Perfectamente Porque De Entrada Esta Herramienta No Se Los Va Dejar Usar Si No Los Identifica Como Numéricos Listo Porque Tien Ni Y K-Means Así Como Las Redes Neuronales Mismas Como Las Máquinas De Soporte Vectorial Solamente Trabajan Con Datos Numéricos Listo Y Bueno Aquí Un Tema Que Dejamos Un Poco De Lado Si Durante Toda Esta Charla Si Hablamos Mucho De Aprendizaje Automático De Machine Learning Interpretable Si Pero En Mi Técito También Abordo Mucho El Problema De Aprendizaje Interactivo Si Y Bueno Hay Muchas Cosas Hay Que Hablar Al Respecto Pero Una De Las Cosas Particulares Y Que Se Evidencia Claramente En Esta Herramienta Es Que El Usuario Pueda Proporcionar Feedback Sobre Sobre La Herramienta Misma Si Feedback O Retroalimentación Que Puede Ser Útil Por Ejemplo Para Digamos Que Al Momento En El Que El Usuario Quiera Validar Si Mi Algoritmo Si O Si Mi Modelo Se Está Entrenando De Forma Adecuada O No De Acuerdo A Mis Requerimientos A Lo Que Yo Estoy Buscando Y Una De Las Formas En Las Que Eso Se Puede Hacer Acá Es Por Ejemplo Variando Esta Taza De Aprendizaje Si O Esta Permítame Muevo Muevo Esto Acá Listo Si Y Es Variando Esta Perplejidad Por Ejemplo Aquí Por Por Digamos Que Por La Distribución De La Pantalla Se Me Desordena Un Poquito Pero Entonces Por Ejemplo El Usuario Puede Variar Esta Perplejidad Que Es Un Hiper Parámetro Del TSNI Y Puede Reentrenar El Modelo Si Y Como Yo Estoy Trabajando Con Un Subconjunto De Los Datos Y Adicionalmente Con Un Hiper Parámetro Diferente Que En Este Caso Es La Perplejidad Pues Los Resultados Van A Tender A Variar Deberían Tender A Variar Dependiendo De Los Datos A Veces Va A Pasar A Veces No Va A Pasar Obviamente Esta Perplejidad Tiene Un Efecto Particular Sobre Sobre El Modelo Que Se Entrena Que Ya Es Un Poquito Más Avanzado Pero Aquí Lo Importante Es Que El Usuario Puede Empezar A Jugar Con Esas Perplejidades Hasta Que Encuentre Una Perplejidad Que Más O Menos Que Él Considere Que Se Ajusta A Sus Datos Sin Cual Entendimiento Que Él Puede Llegar Esto Le Puede Empezar A A Definir Los Super Parámetros Exactamente Si Y Miren Por Ejemplo Ya Para Poder Avanzar Miren Por Ejemplo Que Pasa Si El Usuario Dice Ok Yo Tenía Una Clase Yo Estaba Usando El Diagnóstico Que Venía En Mi Mismo Dataset Si Para Codificar El Color Si Y Para Poder Diferenciar Las Personas Que Padecen De La Enfermedad Versus La Que No Padecen Cierto Pero Supongan Ustedes Que Por Alguna Razón Ese Atributo Venía Con Mucho Ruido Si O Sencillamente Estaba Mal Generado La Razón Que Sea Si El Usuario También Puede Decir Yo Quiero Entrenar Mi Propio Algoritmo De Closing O De Agrupación Y Ahora No Quiero Que Sean Solamente Dos Clases Sino Que Sean Cuatro Si Quiero Estar En la Capacidad De Poder Coger Mi Universo De Pacientes Y Partirlo En Dos En Cuatro Grupos En Este Caso Si Y Bueno También Puedo Puedo Volver A Querer Aquí Intentar Hacer Un Reentrenamiento A ver Que Pasa Si Y Y Lo Que Les Mencionaba Ahorita Yo Estoy Haciendo El Análisis Exploratorio Con Datos De Altas Dimensiones Permítanme Ni Frendo La Luz Si Casi Paso El Tiempo Muy Rápido Si Estoy Haciendo El Mismo Estoy Haciendo Un Análisis Exploratorio De Datos De Altas Dimensiones Usando Dos Técnicas Reducción De Dimensionalidad Que Me Crea Estas Dos Dimensiones Si El X Y También Estoy Usando Un Algoritmo De Clustering Que Me Identifica Grupos En Mis Datos Pero Realmente Lo Que Ellos Me Están Lo Que Esos Dos Modelos Me Están Produciendo Es Algo Muy Similar ¿Sí? ¿Y qué Es eso? Y es Que Instancias De Datos Similares Me Las Está Poniendo Muy Cerquita E Instancias De Datos Que Son Muy Diferentes Me Las Está Poniendo Muy Lejos ¿Sí? Ese Digamos Que Esa Es Una Tarea Que Uno Pudiera Quisiera Poder Hacer Cuando Estás Cuando Está Digamos Que Realizando Algún Tipo De Análisis Exploratorio ¿Listo? Y Aquí Viene Lo Complementario Ya Para Cerrar Que Les Venía Comentando La Tabla De Los Datos Y Estas Distribuciones A Partir De Cada Uno De Los Atributos ¿Listo? Entonces Aquí Se Identificó Un Grupo Mayoritariamente Azul ¿Sí? Y También Hay Unos Anaranjados Y Unos Verdes Por Ahí Como Medio Colados ¿Sí? Si El Usuario Dijera Ok Yo Quiero Analizar Solamente Los Datos De Esta Región ¿Sí? O Bueno O Pongamos Un Ejercicio Un Poco Más Interesante ¿Qué Pasa Si Yo Quiero Analizar Si El Usuario Quiere Analizar Pero Y Ese Detalle También Está Chévere Que Usted Pasa Encima El Cursor También Le da El Detalle Del Dato Exactamente Exactamente ¿Sí? ¿Qué Pasa Si El Usuario Por ejemplo Quiere Analizar Los Datos De Esta Región En Donde Hay Por Decirlo De Alguna Forma Como Un Solapamiento De Los Grupos ¿Sí? Entonces Parece Que Hubiera Como Una Frontera De Decisión Por Decirlo De Alguna Forma Como Difusa ¿Sí? Entonces A Pesar De Que O O Digamos Que Cuál Es El Conjunto De Pasos Ahí Que Se Están Que Se Pueden Estar Analizando ¿Sí? Mi Tiesny Mi Reducción De Dimensionalidad Me Los Puso Muy Cerca ¿Cierto? Es decir Yo Esperaría Que Son Instancias De Datos Muy Similares ¿Cierto? Más Sin Embargo Mi Algoritmo De Clustering Parece Que Me Dice Algo Diferente Porque Hay El Clustering de Un Color El Clustering se Corre Sobre Los Datos Originales Y No Sobre Los Datos Con La Reducción Dimensionalidad Ah Sí 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 Bueno Pero Eso Digamos Que Siendo Un Poquito Un Poco Apartado Ese Tema Yo También Podría Permitir Al Usual Que Seleccionara Que Corre El Algoritmo De Clustering Sobre Los Datos Proyectables Y Aquí Algo Paso Aquí Como Un Book Permítanme Listo Igual A ver Si Yo Selecciono Estos Aparentemente No Cambian Mucho Pero Si Hay Un Cambio Entonces Aquí Hay Cierto Nivel De Solapamiento En Este Grupo De Acá Al Cual Pues El Usuario Digamos Que Puede Ser De Particular Interés Para El Usuario Experto En El Dominio Y Lo Que Estamos Proporcionando A Través De Este Panel Aquí Derecho Es Que De Alguna Forma Ese Usuario Pueda Confirmar Ese Supuesto Que Mi Algoritmo De Ties Ni O Que Mi Algoritmo De Clostering Está Haciendo Si Y En Términos Un Poco Más Prácticos Eso Que Significa Pues Que Obviamente Todos Estos Puntos Si Que Están Quedando Aquí A Través De Todas Estas Distribuciones Obviamente No Va Ser Tan Fácil De Verlo Sobre Todo En Datos De De La Vida Real Si Pero Sobre Todo Lo Que Yo Quiero Lo Que Les Quiero Mostrar Acá Es Que Son Instancias De Datos Si Que Que Tienen Valores Tienen Valores Más A pesar Por Ejemplo Por Ejemplo Enfocándonos Acá En Este Atributo Que Se Llama Radius Min A A A A A A que mi algoritmo de clúster me los puso en tres clústeres diferentes, en el clúster 2, 3 y 1, miren que esos puntos que no están muy bien visualizados, pero espero que algo se alcance a ver, a pesar de que están en tres clústeres diferentes, son datos que están en un rango muy similar, que es más o menos como entre 11, entre 12 y 16. en lo que sea que se esté midiendo el radio XMIL, la media del radio del tumor. Y bueno, digamos que básicamente ese es el ejercicio que se busca hacer acá, como en cualquier análisis exploratorio en general. Lo que pasa es que nos apoyamos en técnicas de aprendizaje automático, en este caso de reducción de dimensionalidad y de clustering. Yo tengo mi conjunto de datos, aplico un conjunto de técnicas analíticas o de visualización de información para de alguna u otra forma intentar digamos que confirmar algunos supuestos que pueda tener en los datos, ¿sí? o extraer nueva información que fuera desconocida para mí. No, súper súper interesante Fabián, pues acá ya prácticamente nos tuvimos una una sesión magistral de este tema. Pues nuevamente se va el tiempo súper volando, ya pues obviamente de todos estos temas queda mucho más por hablar, Fabián, igual súper invitado a a cualquier otra sesión en donde pues quiera compartir esos temas tan interesantes y hago mucho énfasis en eso, en que todo esto que salió Fabián pues está abierto, está disponible para que cualquiera lo pueda consultar, acá les vamos a dejar el link del repositorio, el perfil de Fabián, no sé, Fabián, también podemos tener la presentación, también me pareció súper interesante. Sí, también, también sí señor, ya se las comparto. Listo, listo Fabián, súper chévere, no sé Fabián de pronto si quiere como ya concluir con algún mensaje que quiera dar como de acuerdo a estos temas, como... Sí, bueno sí, no me quisiera extender mucho porque yo suelo hablar mucho, suelo extender más de la cuenta. Nada, o sea, digamos que sé que sé que de cierta forma John Alexis también tiene ciertas creencias al respecto, digamos que piensa más o menos de forma similar y no porque nosotros pensemos de alguna forma particular versus el resto del mundo, ni mucho más, ni mucho menos, sino que digamos que lo que quiero decir es que el resultado de este trabajo, de investigación que nos costó aproximadamente un año, sí, digamos que básicamente la motivación inicial pues surgió de algunos conceptos, de algunas ideas particulares que teníamos, sí, que afortunadamente las pudimos digamos que aclarar cuando íbamos a la literatura, pero algo que fue todavía más sorprendente fue encontrar la cantidad de gente que está trabajando en estos temas, la comunidad de analítica visual es extremadamente grandísima y particularmente en Estados Unidos y en Europa es muy fuerte y muchos de ellos una importante proporción de la comunidad de analítica visual, pensaría yo, están trabajando en cómo aplicamos la analítica visual a temas de aprendizaje automático de Machine Lab, sí, y bueno, y ahí hay mucho por hacer, sí, hay muchísimo camino por recorrer todavía, esto fue apenas pues como un brochazo o algo muy, muy, muy rápido que nosotros quisimos hacer porque pues igual el tiempo era muy limitado y bueno, es algo que hay mucho que hacerle de aquí en adelante. Sí, pues si está pues alguno de los que nos está viendo buscando tema de tesis o algo, yo creo que esto es algo muy interesante por explorar. Vamos a rir. Bueno, entonces, no, pues muchas gracias por muchas gracias Fabián, muchas gracias a nuestros a nuestros seguidores por sintonizarnos, pues finalmente, bueno, vamos a dar aquí también en la descripción las redes sociales de Fabián, pues en particular su Twitter, pues si tienen también alguna pregunta para él, pues que se la puedan hacer, pues si pueden, ¿no Fabián? Sí, ni más faltaba, ni más faltaba, yo estoy ahí disponible. Listo, no Fabián, y nuevamente súper invitado a este espacio que pues nuevamente es para eso, para hablar de estos temas, para charlar un poco, así en una mente un poco más relajado, y finalmente, pues no se olviden de darle manito arriba al video, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que estamos haciendo en la Alianza Cabo. Entonces, pues Fabián, nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.